Por fin se ha publicado el tráiler para la serie de Rick y Michonne, The Walking Dead, The One's Who Live la cual se va a estrenar el día domingo 25 de febrero y obviamente en este vídeo vamos a analizar el tráiler cuadro por cuadro para extraer toda la información posible así que comencemos He separado las partes que tienen que ver con Rick y las de Michonne para poder hablar de todo esto de forma ordenada así que comencemos con Rick Por lo visto aquí tendremos tres facetas de este personaje en primer lugar cuando recién se está acostumbrando a su nueva vida en la república cívica y obviamente no lo acepta así que intenta escapar número 2 cuando está tratando de subir de rango en este grupo porque sabe el potencial que tiene y finalmente número 3 cuando se vuelve un soldado de los antagonistas a la primera etapa corresponden todas las escenas de este personaje con la chaqueta marrón con el logo de la alianza de los tres y es aquí donde debo hablar de una teoría que en mi opinión este tráiler confirma Rick va a perder la mano izquierda en todas las escenas de este personaje se oculta su mano izquierda excepto en una donde está luchando contra caminantes puede ser que no sea cierto pero se me hace muy conveniente que se oculte esta mano constantemente entonces tenemos la primera escena cronológicamente donde Rick está luchando contra caminantes en llamas aparte de armar un desastre que termina con la vida de varios soldados esto tiene relación con su última escena de la serie ya que es aquí cuando lo capturan tras esto es llevado de vuelta a la ciudad de la república cívica que es Filadelfia de alguna manera pierde el brazo en el proceso y es enviado a realizar trabajos de limpieza de caminantes así como hicieron con Silas en World Beyond en el último episodio de The Walking Dead escuchamos que se refirieron a Rick Grimes como consignatario un consignatario es alguien que se encarga de recibir envíos así que el que ahora se ha enviado a limpiar caminantes es darle un peor trabajo como castigo por obviamente haber intentado escapar hay varias escenas de este personaje matando caminantes en su nuevo trabajo además de una frase de Thorne donde le agradece por haberle demostrado que escapar es imposible haciendo referencia al intento fallido de huir de este lugar también hay algunas imágenes de Yadis y creo que la parte donde Rick dice mi esposa es mi decisión, mi hija es mi decisión, mi familia es mi decisión está dirigida a este personaje está tratando de resistir a aceptar que su nueva vida está lejos de todo lo que una vez amó lo cual es algo bastante triste y es que recordemos que Rick lleva separado de su familia más o menos 8 años pero bueno de alguna manera que no se muestra Rick termina ascendiendo hasta que llega incluso a hablar con el mayor general Bale y es aquí donde tenemos una conversación donde este le pregunta que es lo que está buscando cabe mencionar que esta escena es buenísima en el trailer y cumple con su objetivo de generar expectativa por la serie además tenemos escenas que nos muestran el poder de este ejército un personaje dice que es el más grande del mundo y obviamente no hay manera que lo sepa pero si al menos es el más grande del mundo que conocemos en The Walking Dead no hay otra comunidad con este nivel de poder ni siquiera en Francia y estas tomas aéreas siguiendo el helicóptero se ve muy bien y da la sensación que estamos frente a una serie con un muy buen presupuesto lo cual tiene sentido porque se supone que es el reemplazo de las películas de Rick también tenemos escenas recicladas de la primera temporada cuando se muestra el bombardeo de Atlanta solo que esta vez podemos ver a los helicópteros bombardeando la ciudad por la información que se publicó en un periódico de World Beyond sabemos que la república cívica se formó después del apocalipsis zombie por lo tanto es imposible que sean involucrados en los bombardeos en las ciudades sin embargo si es posible que algunos soldados hayan participado en la operación Cobalto y luego de esto hayan sido añadidos a la república cívica quizás el mismo Bale fue responsable de dar la orden haciendo de estas imágenes un flashback para nuestro antagonista el viaje de Rick en el trailer termina con esta imagen y bueno el soldado es Rick puedo subirle el brillo a la imagen y reconocer la cara de este personaje puede que esté loco, no es la cosa más objetiva del mundo pero ¿por qué más le darían tanto protagonismo a este soldado? lo más seguro es que el protagonista termine cediendo y siendo parte del ejército de Bale solo porque le conviene para sobrevivir no por convicción de creer que la república cívica es la última luz del mundo como por ejemplo creía Yadis en World Beyond y ahora si pasamos a la parte de la historia que tiene que ver con Michonne la cual se resume simplemente en buscar a Rick y ya está pero hay algunas cosas más así que vamos a comentarlas tenemos la continuación de la última escena de este personaje en la serie cuando está cargando hacia la horda y aparentemente está disparando una especie de arpón contra los caminantes no tengo idea sobre qué puede ser esto cuál es el interés con un caminante en particular capaz cree que es Rick o debe ser importante para el grupo en el cual se encuentra vemos a varios integrantes de este grupo en el trailer y uno de ellos le traduce lo que dice el celular el cual Michonne encontró en un barco y tiene una frase en japonés junto con un dibujo de ella y la frase dice cree un poco más hasta ahora no sabemos quién está dibujando estas cosas voy a suponer que es Yadis porque ella tiene un pasado artístico pero bueno por algún motivo estos personajes terminarán yendo hacia una especie de crucero varado lo cual es muy extraño y ya que dice safe harbor voy a suponer que se trata de una comunidad amiga o yo que sé es muy difícil sacar contexto de esto cuando no sabemos nada otra escena interesante es cuando un helicóptero de la república cívica dispara contra un edificio en donde anteriormente se había estrellado otro helicóptero también de la república cívica y de nuevo no se puede sacar nada en claro de esto porque no sabemos sobre qué trata porque un helicóptero de la república cívica atacaría a otro no lo sé pero el tema es que Michonne va a estar involucrada en esta escena y podemos ver como dicho edificio que fue atacado por helicóptero termina colapsando además de este personaje huyendo junto al nuevo grupo que encontró porque la república cívica está usando una especie de gas que hemos visto en World Beyond es la manera en la cual esta comunidad termina acabando con otras comunidades les lanzan gas y hacen que la gente muera y ya el resto de imágenes creo que es después de haberse encontrado con Rick lo digo por este auto amarillo y también esta escena donde aparentemente está atacando un campamento o algo así es evidente que la ropa de Michonne es diferente y para ser honestos creo que estos personajes se van a encontrar como máximo en el capítulo número 2 y es por esto que este tráiler es relativamente corto como nos podemos dar cuenta no se ha mostrado ninguna escena de Rick y Michonne juntos y esto es porque eso es buena parte de la serie a mí esto me gusta no soy fan que nos spoileen todo lo que va a pasar y de hecho si yo no hiciera videos de The Walking Dead no vería los trailers porque siento que revelan demasiado al final de este video promocional tenemos The Once Who Live ahora con fuego lo cual se ve buenísimo y una escena post créditos de Michonne sonriendo y bueno me pone un poco incómodo que puedo decir de hecho la primera vez que vi a Rick sonriendo en el final de The Walking Dead también me quedé como pensando que significa esto así que sin duda alguna lo mejor del trailer y creo que también de la serie es la parte de Rick si el viaje de Michonne para encontrarlo está interesante hay un grupo nuevo pero quiero ver a la República Cívica perdón pero el grupo de Michonne no me parece lo más novedoso del mundo me parece un grupo más mientras que la República Cívica es el gran antagonista de todo el universo de Walking Dead por lo tanto lo que yo me espero para esta primera temporada digo para la serie de Once Who Live porque aún no sabemos si es que habrá segunda temporada es que se centren en República Cívica Mayor General Bale es importante construir al antagonista si termina cortando de la mano a Rick creo que estaría buenísimo porque es un paralelismo con lo que pasó con el gobernador en el cómic la primera aparición de este personaje debe ser impactante tenemos el ejemplo de Negan una presentación buenísima que generó el segundo episodio con más rating de todo The Walking Dead así que hay material para tener un antagonista de este nivel y el actor Terry O'Queen esa pequeña conversación entre Bale y Rick fue mi parte favorita del episodio lo que sí voy a criticar es el hecho que es muy conveniente que Michonne termina encontrando un grupo que curiosamente están en contra de la República Cívica este grupo se siente todopoderoso y omnipresente pero de alguna manera no tuvimos ninguna referencia a esto en la serie original nunca se respondió a la pregunta si es que la mancomunidad tiene alguna relación con la República Cívica así que bueno en conclusión este trailer me parece buenísimo se nota el aumento de calidad y las escenas se ven muy bien espero estar en lo correcto cuando digo que la mayoría de estas escenas son parte del capítulo número 1 y obviamente ya quiero ver la serie ya quiero que sea 25 de febrero falta poco más de un mes así que la espera va a ser larguísima y probablemente tengamos más contenido promocional hasta esa fecha así que nada gente espero que les haya gustado este video si es así por favor lo voy a dejar me gusta ya saben que eso me ayudaría muchísimo y pueden comentarme su opinión sobre este trailer y si hay alguna cosa que me olvidé o no comenté por favor déjenme en los comentarios y de esa manera le puedo dar corazón de fijar si es información importante un saludo a nadie porque nadie puso salúdame en el video anterior así que si quieren ser saludados pongan salúdame en este video y además a los miembros del canal muchas gracias como siempre les digo no olviden suscribirse para ver más videos del universo de Walking Dead en español como siempre aquí chicoble de aquí que tengan un buen día adiós adiós